Iniciamos en San Gil, la ciudad turística del departamento de Santander y de Colombia. Les quiero contar que la CAS anunció y dio respuesta a las protestas de contaminación del río Mogoticos. Nuestro compañero Heriberto Mariscal nos amplía. Buenos días, Heriberto, adelante. Hola, buenos días. Pues referente a la situación respecto a la explotación minera que se está realizando en el río Mogoticos, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander dio las explicaciones y dice que esta entidad sí ha hecho los seguimientos a estos trabajos. Ante la alerta emitida por la Procuraduría General de la Nación, donde solicita a la Agencia Nacional de Minería y a la Corporación Autónoma Regional de Santander la verificación de un plan de manejo sobre los títulos y licencias otorgadas para la explotación minera en el río Mogoticos, el director de la CAS se refirió al tema. Son títulos los cuales la Agencia Nacional de Minería los avaló y la corporación en su momento pues avaló los planes de manejo. El director general de la CAS insiste en que la Autoridad Ambiental ha hecho el seguimiento adecuado a la explotación minera en este lugar. Sin embargo, dice Álvarez García, hay coyunturas políticas que en su momento quisieron aprovechar esa situación para favorecer estamentos políticos o personas directamente para la explotación minera en la región. Y nosotros como corporación somos independientes en la parte política, nosotros no queremos acá beneficiar a un estamento político porque no es nuestra función. En el informe entregado por la Procuraduría General de la Nación se habla de una presunta extracción de material dentro del río, lo cual ha venido perjudicando el cauce del afluente hídrico, entre otras problemáticas que se generan para el recurso natural. Por último, el director general de la CAS manifiesta que sus funcionarios continuarán realizando el seguimiento a esta explotación minera que se adelanta en el río Mogóticos con el fin de proteger los recursos naturales. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanentá. Continúen compañeros con más información en Oriente Noticias 6 AM.